Bajo tu cielo Primavera siempre en tu suelo Bajo tus colores llenos de ardores Como las mieles que dan tus cañas Tienen tus hembras los labios rojos Toda la tierra de tus montañas La llevan ella dentro de los ojos Tierra de fraceres De luz y alegría De lindas mujeres Con amor, papá, checo, tierra mía Tierra de los segredos De luz y alegría Pasa naciendo Ay, ya te veo el día de repetir María Con a dos compañeros yo cantaría